Hola, soy Raquel. Hoy en veganamente voy a hacer una kiss de verduras. Para hacerla vamos a necesitar unas patatas cocidas, unos espárragos verdes, un puerro, cebolla, apio y unos dientes de ajo. Pimiento rojo, unas setas variadas, yo voy a poner seta de la normal, los treatus, unas setas trompetillas de la muerte, que estaban deshidratadas las hidratado, unos champiñones, 100 gramos de tofu firme y 100 mililitros de leche vegetal, aceite de oliva, sal, pimienta negra molida, un poco de jengibre en polvo y un poco de cúrcuma. Lo primero que voy a preparar es la base de la quiche. En vez de usar una masa, la masa que se usa habitualmente, yo voy a usar una masa hecha con patatas, con las patatas que he cocido con piel, las he pelado y ahora las voy a chafar, las voy a machacar. Nos aseguramos de que estén todas bien machacadas, que no quede ningún grumo, para que quede una masa lisita. Y ahora le vamos a incorporar un poco de sal. Esto es a ojo, vamos probando hasta que tenga el punto que queramos. Una cucharadita de jengibre, se la pongo para que no se le note tanto el sabor a la patata después. Y un poco de pimienta molida, y todo esto es opcional. Ahora vamos a cubrir la base del molde con la masa de la patata. El molde previamente lo he untado con aceite, para que luego se pueda despegar mejor la quiche. Para este molde que es de unos 20 centímetros, yo he usado unos 500 gramos de patata, más o menos. Eso ya si usáis un molde más grande, tenéis que variar las cantidades. Y empezamos a cubrir la base. Vamos cogiendo porciones y estirándolas. Lo cubrimos hasta la mitad aproximada del molde, y luego lo vamos igualando así con los dedos, para que quede más bonito. A mí me gusta hacerle unas marcas con la cuchara, así, porque luego, una vez horneado, pues queda más chulo. Ahora lo voy a hornear a temperatura máxima durante unos 20 minutos, hasta que esté doradita la masa. Vamos a cubrir laций a bastante batalla, así, antes de asumir. Ya tenemos todas las verduras picadas, así que ahora vamos a ir rehogándolas. Voy a empezar por echar el ajo, la cebolla, el puerro, el pimiento, los espárragos, el apio, ahora vamos incorporando las setas, empiezo por la normal, la bostreatis, las trompetas de la muerte y por último los champiñones. Le ponemos un poco de sal para que se hagan más rápido y las dejamos a fuego suave durante unos 20 minutos para que estén blanditas. Ya están las verduras y las setas y ahora le voy a dar un toque final con un poquitín de pimienta negra no olvidada. No os he dicho cantidades exactas de las verduras y de las setas porque, bueno, como siempre os digo, no me guío más por el ojo, por la combinación de colores y tal para la cantidad. De todos modos, si puedo, abajo en la descripción del vídeo ya os dejo un poquitín la aproximación. Ahora vamos a cortar el tofu en trozos, le vamos a incorporar la leche vegetal, yo voy a usar la avena, pero podéis usar la de almendra, de soja, como queráis. Sal al gusto y una pizca de cúrcuma para que le dé un poquitín de color. Y ahora lo vamos a triturar. Ya lo tenemos. Ya he sacado la masa del horno y veis como ha quedado, se ha quedado doradita, como una masa normal y corriente. Y ahora la vamos a rellenar. Vamos rellenando todo con las verduras. Que no sobresalga por encima de los bordes. Y ahora le incorporamos la masa que hemos hecho con el tofu y la leche. Con cuidado, por si no sobra, que no se desborde. La he metido en el horno durante unos 20-25 minutos a 200 grados centígrados. De todos modos, antes de sacarla aseguraros que está cuajado, tocándolo así ya lo veis. Si no os ha cuajado, lo dejáis un poquitín más y hasta que esté. Super buenísima. ¡Veganízate! Os aseguro que os va a encantar. Así que como siempre os pido, darle a like, compartir con vuestros amigos y suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Si tenéis alguna duda, dejádmela en los comentarios. Abajo en la descripción del vídeo tenéis los enlaces de otros sitios donde me podéis seguir y también los ingredientes de esta receta. ¡Chau!